Los recuerdos más activos que tengo Son de cuando tenía más o menos 6 años de edad Y mi padre Al igual suelo a ti Por la misma suerte En el que estoy grabando De que yo no puedo Hago como mar marino Y vivía en un poco bondante No, como es la mano Me acompaña mi madre Yo y mi hermano menor ¿Y de Dios? Es más De Dios de Dios Como es la persona ¿Cuánto de los asuntos? ¿Cuánto de los asuntos? ¿Cuánto de los asuntos? ¿Tenido? ¡Tenido! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!